Hoy en TV Notas TV Aislinn Derbez inició en Twitter una guerra contra su hermano José Eduardo Derbez porque este no fue a la fiesta de su papá pero tal parece que el pleito seguirá entre los hijos del esposo de Alessandra Rosaldo Platicamos con la hija de Eugenio Derbez y nos comentó si sigue molesta Vimos muy recuperada y concuerpazo a Marlene Favela patinando por las calles de Miami tras el derrame cerebral que sufrió a mediados de julio Una fuente cercana a la actriz nos confió que pudo haber tenido consecuencias fatales Lorena Rojas había superado hace cuatro años el cáncer de mama en el seno derecho pero desafortunadamente se dio a conocer que de nuevo enfrenta a la enfermedad en etapa de metástasis hacia los huesos Afrontará este duro proceso del tratamiento trabajando pues asegura que no abandonará las grabaciones de la telenovela Rosario La hija de Consuelo Duval, Pally, inauguró una escuela de pole dance al poniente de la Ciudad de México pues quería cambiar la mentalidad alrededor del tubo Platicamos con ella y nos confesó que su mami solo la apoya moralmente Luego del escándalo que se armó cuando se publicaron las fotos de Kristen Stewart engañando a Robert Pattinson y de que se terminara la relación de la pareja hay quienes afirman que los protagonistas de Crepúsculo ya se reconciliaron Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube diagonal revista TV Notas Esto es TV Notas 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 TV